Continuamos con Lengua de Trapo Volvemos con su programa Lengua de Trapo En este sector les presentamos el siguiente video Solo aquí, Lengua de Trapo Hay represión con la juventud Cuba vivió la mayor protesta masiva en casi 30 años Gritando libertad y abajo la dictadura Miles de personas de diferentes poblados y ciudades Se lanzaron a las calles a lo largo y ancho de la isla Para protestar por la escasez de alimentos y medicinas En una notable erupción de descontento Entre los manifestantes también hubo quienes coreaban Viva la revolución, viva la patria, viva Fidel Ante la magnitud de las manifestaciones El presidente Miguel Díaz Canel Convocó por televisión nacional a sus seguidores A salir a las calles a enfrentar a los manifestantes Y por eso también aquí estamos convocando A todos los revolucionarios del país A todos los comunistas A que salgan a las calles en cualquiera de los lugares Donde se vayan a producir estas provocaciones Hoy, desde ahora y en todos estos días Y enfrentarla con decisión Con firmeza, con valentía Pero vayamos más a fondo ¿Cuáles son las razones de las manifestaciones? ¿Qué causó el hartazgo de los cubanos? El descontento de los manifestantes Cotidianamente afectados por las limitaciones económicas y sociales Pudo estallar debido a la emergencia sanitaria en el país Por el coronavirus Situación que ha empeorado la escasez de alimentos Y los altos precios Si bien la isla mantuvo la pandemia bajo control A inicios de 2020 Vio en las últimas semanas un rebrote Que la colocó entre los lugares Con más casos registrados Por cantidad de población en América Latina Durante la última semana El país ha roto sus récords diarios De contagios y muertes Lo que ha llevado, según denuncias Al colapso de numerosos centros de salud En su mensaje del domingo El presidente cubano Consideró que la situación actual Era la misma Que han vivido otros países Y que Cuba había llegado tarde Porque habían logrado mantener controlado el virus antes Destacó además Que Cuba había producido sus propias vacunas Contra el coronavirus Aunque la administración de las dosis Todavía es limitada En la mayoría de las provincias El mes pasado El gobierno decidió dejar de aceptar Temporalmente Dólares en efectivo La principal divisa Que reciben en remesas Los cubanos Una medida que es vista Por economistas Como la más restrictiva Impuesta sobre la moneda estadounidense Desde que fue penalizada Durante el gobierno de Fidel Castro El gobierno de Cuba Atribuye la actual situación económica Al embargo de Estados Unidos Y a las medidas adoptadas Por el gobierno de Donald Trump Todos estos procesos Que hemos tratado de enfrentar Y de vencer Ante una política De asfixia económica Para provocar estallidos sociales En el país Llevan efectos acumulativos Y precisamente yo creo Que hoy Los problemas que tenemos Tienen que ver Con esos efectos acumulativos Las protestas en Cuba Son inusuales Y cuando ocurren Son reprimidas Antes de este domingo La mayor protesta Que había tenido lugar en Cuba Fue en agosto de 1994 Conocida como El maleconazo La presencia de Fidel Castro Y la represión De un grupo de respuesta rápida Integrada por policías Agentes y brigadas La deshizo Pero en aquel entonces Muchos cubanos En otras provincias Ni siquiera sabían Lo que ocurría en la capital Casi 30 años después El escenario es otro Ya Cuba no cuenta Con un liderazgo carismático O en todo caso histórico Como el de Castro Y hay algo que no existía En ese momento Las redes sociales Si bien durante el gobierno De Castro El acceso a internet En la isla Estuvo restringido Su hermano Raúl Dio pasos de apertura Que conllevaron A una mayor conectividad Desde entonces Los cubanos Han utilizado Las redes sociales Para denunciar Su incomodidad Con el gobierno Al punto en que En muchas ocasiones Las autoridades Responden En sus medios oficiales Sobre lo que están Comentando a los ciudadanos En las redes Por su parte El gobierno Cuestionó el movimiento Y lo calificó Como una campaña Mediática Para sacar provecho En una situación De crisis de salud Señor embajador ¿Cuál es la situación Política real De su país Tomando en cuenta La lluvia de información Extraoficial Que está moviéndose En este momento En las redes sociales? Bueno Yo creo que hay que Decir algo muy breve Que es un poco Un antecedente Es decir Cuba es quizás El único país Del mundo Que lleva 60 años Bajo un bloqueo Criminal Impuesto por Diferentes administraciones Norteamericanas Y que ha sido Condenado Y llamado A su levantamiento En 29 ocasiones O sea Hace 30 años Que las Naciones Unidas De manera mayoritaria Le está diciendo A Estados Unidos Levántenle el bloqueo A Cuba Hay una resolución De Cuba Que es muy simple Que dice Necesidad de poner fin Al bloqueo Económico Comercial Y financiero Que impone El gobierno De Estados Unidos Contra Cuba Eso es lo que dice Esa resolución La última votación Se produjo El día 23 de junio De este año Y O sea Del año que concluyo Bueno de este año Si porque estamos en julio Recientemente Y votaron 184 países A favor de que se levante El bloqueo Y votaron en contra Dos países Estados Unidos E Israel Entonces El país Está bajo ese influjo Durante 6 décadas Que país soporta No 60 años 60 días Con un bloqueo brutal No me quiero extender Mucho Pero lo que implica El bloqueo Es que Cuba No puede comerciar Con el dólar Que el gobierno De Estados Unidos Ha impuesto Que Estados Unidos Trata de presionar Aquellas instituciones Que quieren invertir En Cuba Bajo juicio Que puede haber En Estados Unidos Si se invierte En alguna propiedad Que fue de Estados Unidos Hace 60 años De algún ciudadano Norteamericano O cubano Que se hizo Norteamericano Que Cuba No puede obtener Tecnología Norteamericana Para ningún proyecto Que tenga Que Cuba Tiene muchas dificultades Ahora sabe Que estamos trabajando En 5 vacunas Contra la COVID El único país Del tercer mundo Que está trabajando En 5 vacunas Otros no tienen Ninguna Lamentablemente Pero para adquirir Los componentes Que tiene una vacuna Pasamos muchas dificultades Barcos que van Hacia Cuba Para llevar combustible Son presionados Por Estados Unidos Si usted quiere Mandar dinero A un familiar Que tiene en Cuba Algo de un banco Cualquiera Incluido Bolivia Usted no lo puede hacer Porque el bloqueo Porque el bloqueo Porque el bloqueo se lo impide Por tanto es una gran mentira Que es un embargo bilateral Es un bloqueo Que afecta a terceros Exacto Entonces Bajo esas circunstancias Más la COVID Durante más de un año Que nos afecta Como al mundo entero Si bien Cuba Lo han tenido controlado Hasta recientemente Que un poco Estamos ya En una ola Que tenemos Bastantes casos Que nos tiene alarmados Ese problema Más el bloqueo De 60 años Nos ha creado Un grupo de dificultades Entonces Estados Unidos Y los acólitos Y los que no les interesa El proceso revolucionario Han desatado Una enorme campaña Basada en estas dificultades Esencialmente Para crear La sensación De que en Cuba Hay un caos Una situación calamitosa Hay dificultades Es así Innegales Pero ¿Quién no las tiene? Exacto Pero además Un principio Y es que tratamos De lo poco que tenemos Y podemos distribuirlo Lo mejor que podemos Pero Esto se está quedando Al desnudo Entonces Por ejemplo Podría decir Que en esta campaña Mediática Ha habido una campaña De mentiras tremendas Es decir Presentar ante la opinión Pública Y eso recorre el mundo Manifestaciones Que no son en Cuba Eso lo he dicho En algunas entrevistas Es decir Presentar un malecón De un país africano Del norte Diciendo que es el de La Habana Presentar una gran manifestación En una plaza Diciendo que es de Cuba Y todo el mundo ve el obelisco De la calle 9 de Julio En Buenos Aires Por la victoria En la Copa de las Américas Y presentar carteles O una manifestación Donde hay carteles Y los medios El que lo difunde Por ejemplo Fox He visto uno recientemente Que pone como nublado El texto del cartel El cartel es nuestro Otra manifestación En un monumento en Cuba Cuando se acerca a la cámara Es una pancarta revolucionaria Ha habido problemas Hubo dificultades Lo estamos trabajando Y yo pienso Que lo fundamental Es condenar Esta maniobra Que ha sido Orquestada Desde Estados Unidos Con la anuencia Del gobierno de Estados Unidos Con los recursos De Estados Unidos Para crear un ambiente De desestabilización Política interna Para tranquilidad De los amigos Y en tranquilidad De los enemigos Es una situación Que el pueblo Ha controlado La dirección del país Ha estado conversando Con las personas Diciendo Bueno a ver Estas son las realidades Lo que podamos corregir Se corrige Lo que esté mal Lo corregiremos Pero hay tranquilidad En el país Las instituciones Están funcionando Y mucha gente En el mundo Como en Bolivia Apoyando Hubo una manifestación Hace poco La pasada semana Que hubo Miles de personas Apoyando a Cuba Yo agradezco muchísimo Esa manifestación Contundente Me parece muy bien Todo lo que ha expuesto Señor embajador Esta forma de actuar Del gobierno De Estados Unidos Para incitar a esto Mire Nosotros tenemos Una larguísima relación Con los gobiernos Norteamericanos No es de ahora No es de la revolución La revolución Triunfó El primero de enero De 1959 Hace 200 años Los gobiernos Norteamericanos Pretendieron Comprar A España La isla de Cuba Eso no fue posible Después combatimos 30 años Contra el colonialismo español 30 años No 30 meses Ni 30 semanas Y entonces Y fuimos la última isla En liberarnos Y hemos tenido Después una etapa De 50 años De pseudo república Donde los principales Medios del país Estaban en manos De las empresas Norteamericanas Esto llegó A la revolución Como dice La canción de Carlos Puebla Llegó el comandante Y mandó a parar Que ha sido perfecto El proceso No Que hemos tenido Dificultades Es verdad Pero hemos hecho Una revolución auténtica En las narices Del imperio Y eso Yo creo que Vale respeto Y si nos hemos equivocado Bueno Nos hemos equivocado Por nuestra cabeza Y hemos desarrollado Un proceso soberano Y de apoyo Y de ayuda A muchos pueblos Del mundo De lo cual hay testimonio Por eso Cuba Tiene muchos amigos Cuba es un país Obviamente Muy solidario Como todos sabemos Entendemos Entendemos Que el bloqueo Que ejerce Estados Unidos En contra De su país Es criminal Totalmente criminal Son 184 países Como usted ha indicado Que están en contra De este bloqueo criminal Pero hasta ahora No se ha hecho Caso alguno A esto Entonces ¿Cuál es la...? Bueno Llevaría una respuesta Muy larga Pero trataré De ser sintético Yo pienso Que los gobiernos De Estados Unidos No el pueblo norteamericano Con el que tenemos Una relación entrañable Sobre todo La gente que se preocupa Ha habido muchas instituciones Religiosas Que han tenido Una postura De apoyo A Cuba En fin No es eso Son los gobiernos Imperialistas Contra los que nosotros O sea Contra los que nos defendemos Porque si ni siquiera Nosotros no tenemos Bloqueado a Estados Unidos Nosotros no agredimos A Estados Unidos En Cuba hay una base Naval Con presencia Norteamericana En contra de la voluntad Del gobierno y del pueblo Debe ser la única base En el mundo En que el gobierno Y el pueblo Están en contra Y ahí se mantiene Entonces Para ser muy Digamos gráficos Recientemente A partir de estas manifestaciones Que hubo De descontento Lo que hablé hace un momento Que Estados Unidos Ha tratado de dimensionar Ha tratado Dijo el presidente Que habló Públicamente El presidente Biden Dijo El gobierno de Cuba Tiene que escuchar A su pueblo Ahí entonces Tú no escuchas A 184 países Que lleva 30 años Diciéndote que tienes Que levantar el bloqueo Es cínico Y es hipócrita El señor Y los que lo rodean Y los que lo aúpan Debo decir Que además De esos 60 años De bloqueo De lo que podría hablar Aquí bastante Pero el gobierno de Trump Que duró El periodo que saben Por suerte Un solo mandato Se aplicaron 243 nuevas medidas Para tratar De subvertir La realidad política Cubana Y de que no llegara Ayuda económica Y frustrar El proceso revolucionario Es decir La filosofía Del departamento De estado De hace 60 años Es que hay que crearle A Cuba Muchos problemas Económicos Internos De alimentación Para que la gente Se subleve Ese es el principio Dicho Por el subsecretario De estado Mallory Está por ahí Es público Lo pueden buscar Es cínico Es grosero Eso es Entonces Contra eso No he tenido que luchar Yo siempre le digo A la persona Es que Cuba Tú la puedes juzgar Como un país Que no tenga un bloqueo Porque el bloqueo Hay que sufrirlo Para saberlo Y nosotros vivimos En una trinchera Y yo no estoy diciendo No estoy descubriendo Lo que voy a decir Pero revolución Que no se sabe defender Perece Así es Entonces Nosotros nos defendemos A capa y espada A capa y espada Como se tiene que hacer En toda revolución Entonces La pretensión Es imponer Pero no es que lo diga El embajador de Cuba Es que la pretensión Histórica Usted lee La historia de América Latina Está llena de golpes De estado De Estados Unidos Vea la historia De Haití De paso digo Que el 80% De la salud de Haití La dan los médicos cubanos Hace muchos años Realmente Sabemos que tenemos Una Cuba muy solidaria Y nosotros estamos Agradecidas por eso Nos vamos a un corte Y volvemos Con más De Lengua de Trapo Contáctate A nuestra línea Whatsapp 75 85 55 19 Lengua de Trapo Ya volvemos Con más de Lengua de Trapo Lengua de Trapo Lengua de Trapo Lengua de Trapo